Sonora, en el Congreso local, aprobaron este sistema anticorrupción. Todavía no tenemos la comunicación con Marta Obeso, nos vamos mientras con Rubén Labastida. Ah, ya la tenemos. Bueno, Marta Obeso desde el Estado de Sonora con respecto a la aprobación de la ley anticorrupción. Sonora ya cuenta con una ley del Sistema Estatal Anticorrupción, instrumento legal que va a institucionalizar el combate a la corrupción de manera conjunta, según coincidieron legisladores después de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado. De esta forma, Sonora se suma al Sistema Nacional Anticorrupción, tras establecer las bases que permitirán la coordinación entre los poderes del Estado, los municipios, los órganos autónomos, las instituciones y los entes públicos para un eficaz combate a la corrupción, al igual que en otras entidades de la República, esta ley permitirá a las distintas autoridades competentes contar con las herramientas que hagan posible prevenir, detectar y, en dado caso, sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción cometidos por servidores públicos. Los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, así como los órganos constitucionalmente autónomos y de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, son los entes que están obligados a respetar y guardar los ordenamientos establecidos para el combate a la corrupción. Cabe mencionar que organizaciones sociales, especialistas en el tema y la sociedad civil organizada impulsaron algunas de las propuestas contempladas por esta ley. La ley está compuesta por 52 artículos divididos en cinco títulos que refieren las disposiciones generales del Sistema Estatal Anticorrupción, del Sistema Estatal de Fiscalización, de la Plataforma Digital y del Informe Anual y las recomendaciones del Comité Coordinador. Como suele suceder, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para Sonora entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Este es el reporte.